Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura general para el mes de febrero 2020. Espero que vayas cursando un buen año, que estés muy bien. Vamos a preguntar primeramente por el tema economía, dinero, proyectos, lo que salga. Yo te lo voy a ir diciendo. Recuerda que son lecturas bastante intuitivas las que hago, las lecturas generales. Para eso primero vamos a sacar una carta del Tarot de Osho para ver cuál es la energía general, principal de este mes para ti. Esta lectura aplica solo una o ascendente en tu signo Géminis. Te doy esta información. Por si no resuena completamente, puedes ver esos otros videos. Y después, retomando, después vamos a ver la parte del amor para los que están completamente solteros y después a los que están en pareja. Energía para tu mes, participación. Es una carta maravillosa si te fijas. Acá hay diferentes colores que puede graficar también todos los elementos. Quiere decir que empieces o que vas a empezar o que al menos la energía va a estar este mes para que tú vayas conectando o reconectando quizás con grupos, con grupos de amistades. Vayas uniendo ideas, quizás uniendo situaciones que han venido pasando. Y comprender que ya no soy ese mismo Géminis que vivió esas situaciones, sino que ya puedes integrar nuevos elementos, nuevas miradas. Quizás te van a dar consejos, vas a poder hablar con personas a tu alrededor que te van a dar miradas nuevas, frescas. No te cierres a eso. Esto literal también te puede decir si quieres hacer algún tipo de grupo, de terapia, perdón, algún tipo de viaje en grupo, de terapia o simplemente salir a pasarlo bien con seres queridos o personas que no conozcas. Lanzarte es el mes. Te va a ayudar a estabilizarte. Te va a ayudar a quizás abrir, como te explicaba Mirada. Vamos Géminis, ¿cómo está la economía para este mes de febrero? Para los Géminis, acá estás tú, me apareces tú. Géminis, febrero, economía, trabajo, dinero. Déjame mirar. Wow. Tercer signo que grabo Géminis y me sale uno de los mensajes muy similar. Creo que todos o muchos están con esta sensación de necesito un descanso, necesito un viajecito, una escapada, unas vacaciones con los míos, con mi familia, con mis amigos. Si tienes la posibilidad de cortar el mes o cortar la semana o escaparte, hazlo, te va a ayudar. Porque si vienes sintiéndote un poco estresado, estresada con lo que es tu parte de trabajo, proyectos, eso te va a dar aire nuevo, te va a dar ideas nuevas. Si estabas atascado con algún proyecto, desconectar es la mejor opción, en este mes al menos. Si tienes que invertir dinero en eso, no te preocupes. Y creo que para muchos de ustedes puede haber una propuesta de, hey, ven a verme a mi casa. Puede ser una persona que viva lejos, no tan cerca de ti. Incluso que te diga, tú llega o yo te pago el pasaje o yo te voy a buscar a alguien que te quiere, me dice acá. Toma la decisión. Si puedes hacerlo, si puedes manejarlo, de verdad que te haría bien. Y puede ser un viaje relámpago, algo que no se ha venido planeando. Pero repito, le va a hacer muy bien a tu corazón, a tu emoción, Géminis. Ahora voy ya con los mensajes más literales. Para los que no tienen trabajo, ¿ok? Está la posibilidad que a través de amistades, bien, o de vínculos laborales anteriores que quedaron bien, se te ofrezca una oportunidad de trabajo. Ahora, el pero que yo veo en esta oportunidad nueva laboral es la distancia. Puede implicar tener que viajar mucho o trasladarte. Bien, pero se ve, se ve una oportunidad. Así que bien ahí, bien ahí. Ahora, los que ya tienen trabajo, veo que el ambiente laboral este mes va a estar bueno. Ojo, un ambiente laboral bueno no quiere decir que no me estrese, quizás, lo que me piden, cumplir metas. Entonces, el día a día, con lo que es tu trabajo sigue, pero tú te vas a sentir bien, cansado. Por eso es este llamado, esta invitación a que, si puedes desconectar, hazlo unos días. Pero se ve bien, pinta bien. Ahora, hay posibilidad que para algunos de ustedes haya ascenso rápido, de la nada. Puede ser que en algún momento en el pasado tú pediste esto y se te dijo, sí, sí, lo vamos a hacer y por A o B no se pudo. Este mes, pinta para que un día lunes en la mañana te llamen y te digan, Géminis, llegó. Llegó la aceptación, llegó este nuevo puesto, esta nueva labor, esta nueva tarea para ti. Así que, prepárate, porque es como que te va a venir de una todo. No va a ser esos ascensos que uno espera durante meses y se prepara y toma un curso. No, no, no. Todo de una. Incluso te van a pasar después como tareas, labores, así. Mil quinientas cosas que ver, que hacer. Está bueno. Está bueno eso. Para los que son independientes, yo veo que vienen nuevos clientes. Aparte de los que ya tienes, de los habituales, vienen nuevos clientes que son personas que han sido recomendadas por tus clientes satisfechos en el pasado. Ajá. Pero repito, yo veo acá que en la parte al menos laboral y de proyectos, Géminis, es necesario, por favor, que pongas una pausa, un momentito, para recargar la pila, como te explicaba. Dame un segundo. En la parte de dinero, propiamente tal, si vienes de un mes anterior o ya de un tiempo en donde, sí, hay entradas, pero no las que yo quisiera. Veo que son tus mismas amistades que te van a ir ayudando, quizás mandándote clientes o también estas propuestas o estas ayudas que te pueden venir de seres queridos. No importa que no sea que te diga, te voy a pasar dinero para que vivas el mes, pero puede ser que te digan, hey, yo te invito a mi casa, yo te invito a un almuerzo, cosas así, detalles que te van a ir alivianando la carga este mes, Géminis. Ya para finales de mes de febrero, segunda mitad diría yo, se ve este asunto, ay, no se ven las cartas, ahí está. Se ve este ofrecimiento en lo que es tema laboral y obviamente yo veo que lo que es el dinero o el alza de sueldo no se va a ver manifestado inmediatamente en febrero. Puede ser que ya en marzo, más adelante, pero sigue, sigue en batalla, sigue en la lucha, porque recuerda, tú eres muy querido por los tuyos, lo que tú haces no pasa desapercibido, no te encierres, no te pongas así, un poco ostra. A veces nos pasa por temporadas y es simplemente porque hay una carga, un estrés que está acá mermando un poquito tu energía, apóyate un poquito, deja que los otros te sostengan este mes. Déjame sacar una carta, Géminis, como consejo para ti, mira, prosperidad, prosperidad. Ahora, Arcángel Ariel te dice, tus necesidades materiales van a estar todas provistas, van a ser provistas a medida que tú vas siguiendo tu intuición para poder manifestar tus sueños en esta realidad. ¿Ves? Entonces, para tener una intuición y un poder de materialización importante, es necesario que tengas mente sana, cuerpo sano, cuerpo descansado. Por eso yo creo que te dice mucho eso de, desconecta un ratito, ríete, sal, celebra, disfruta. Si estás teniendo algún tipo de problema o de retraso monetario, ríe, apóyate para que vayas fluyendo de la mejor manera. Esto no es eterno, se va a destrabar, ¿ok? Bien, antes de pasar al amor, como acá yo hago dos grupos, para los que están solteros y los que están en pareja, quiero sacar primero un mensaje, una activación en realidad. Sí, es una activación para ti, Géminis, este mes de febrero. ¿Qué? Quieren activarte tus ángeles guardianes. Veamos, dice, yo soy el ángel que baja para darte la solución que tanto buscas. ¿Sabes lo que tu corazón necesita? El cielo me envía para dártelo. Paz y estabilidad, ¿ok? Así que a pesar de lo que sea, vas a vibrar en paz, vas a vibrar en estabilidad. Permítetelo, Géminis, ¿ok? Muy lindo el mensaje de los ángeles. ¿Vamos al amor? Géminis, solteros, completamente. Hombre o mujer, ¿qué viene para Géminis solteros este mes? Solo una ascendente. ¿Aparece alguien o no? Vamos a ver. ¡Guau! Géminis. Mira, Géminis, está la probabilidad, tenemos acá el juicio, me aparece, dos personajes que puede ser una sola energía, puede ser una sola persona. No te digo que vas a tener miles de oportunidades, pero me aparece signos de tierra. Una persona que puede ser Tauro, Virgo, Capricornio, en sol, luna, ascendente. Puede ser que tú conozcas a esta persona este mes o que ya tengas conocimiento de esta persona, pero a través de redes sociales o de algo, de alguien que está lejos. Me habla, me habla de una distancia entre ustedes, ¿ves? Y que es como que la tecnología los puede acercar, unir, ¿ok? Así que estás soltero, soltera, sí, pero hay alguien en que quizás tú vas a poner tu mirada y esta persona también va a poner su mirada en ti, Géminis. Está esta cosa de la distancia, puede ser que esta persona no sea muy expresiva, no te manifieste, tal vez en principio algún tipo de interés. Pero veo que es una persona que quizás en el pasado, cuando se interesaba por alguien, lo hacía y lo demostraba al cien desde el día uno o desde el primer contacto. Pero los hechos dolorosos de la vida han hecho que esta persona, esto también puede aplicar a ti, Géminis. ¿Lo sientes así? Como estar un poco más precavido, como estar un poco más observando, tanteando, como se dice. No demostrando que sí quiero construir algo, que sí quiero una relación, quiero que rememos juntos, quiero que me elijan, quiero elegir, quiero hacer algo súper lindo y estable. Y eso es más que nada por las cicatrices que te han dejado tus historias anteriores, Géminis. Está esta persona, no tiene malas intenciones, no es muy expresiva, deja pedirte un consejo, deja pedirte un consejo. Porque yo veo que va a haber contacto, sí. Sobre todo para los que están en eso de conocer personas a través de redes sociales, ¿ok? Sobre todo. Para un pequeño grupo que me diga, no, yo no hablo con nadie que no conozca en persona, puede ser, voy a buscar también, voy a rebuscar algún contexto de conocer a esta persona que puede ser a través de estudiar. Si estás estudiando algo o decides entrar a estudiar este mes alguna cosa en un instituto, universidad, lo que sea, ahí también puedes hacer contacto con esta persona. Pero veo que quizás después las primeras instancias de contacto van a ser muy cibernéticas. El chat, ¿ves? Todo eso. Déjame, vamos a sacar, Géminis, una carta, Ángeles del Romance. Ok, ahí está. Te dice, para recapturar el romance en tu vida, permítete sentirte de vuelta como un adolescente. No importa la edad que tengas, puedes tener 20, 30, 40, 60, Géminis, pero te dice, viste que a veces los golpes de la vida a uno como que lo hacen tener estos recaudos de decir, no, tengo que manejarme maduramente, irme muy lento ahora para no lanzarme como cuando era un adolescente. Te está diciendo este mes que, al menos con esta persona de signos de tierra, no te frenes tanto, Géminis, lánzate. Te dice acá, permite a tu espíritu, a ese espíritu juvenil, brillar, divertirte, diviértete, porque acá yo no veo malas intenciones de la otra parte. Y de tu parte, tampoco. Podría empezar a cuajarse algo. Lo veo lento, pero es porque, como te digo, ambas partes como que no quieren demostrar. Ok, así que puede que termines el mes soltero con esa etiqueta, Géminis, pero no solitario, que es diferente. Ok, vamos al segundo grupo, Géminis, con pareja. Pareja estable, matrimonio, noviazgo, amantes también se puede tomar acá. Vamos a ver qué pasa entre ustedes este mes. Energía para los Géminis que sí tienen pareja este mes. Wow, ok. Signos, veo fuerte algún Aries, en general signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario y de tierra nuevamente me aparece Tauro, Virgo, Capricornio. Y secuela por ahí. No, está bien, hasta ahí sí. Esos son los signos. Mira, hay varios escenarios. Voy a hablar primero de los que son una pareja sin tanta etiqueta. Puede ser amistad con derecho, puede ser amantes, porque puede que aparezca acá una situación de terceras partes, de terceras personas, triángulos amorosos. Bien, si estás en ese caso, Géminis, yo te digo que este mes va a haber mucho deseo, mucha pasión, mucho el sentir, quiero aclarar esto, quiero dejar este estatus de ser amigo con derecho de esta persona. Ya voy con los otros grupos que no son amigos con derecho y sí son novios o marido y mujer descuida. Pero este grupo, en el que está esta cosa así de ser amante o amistad con derecho, creo que te va a doler un poco esta situación que se puede eternizar al menos este mes. No veo que esta persona diga, está bien, Géminis, voy a dejar a esta otra persona. O aunque no ande con otra persona, voy a decir ya a todo el mundo que tú eres mi novia o mi novio. No veo que se dé, pero sí veo que va a haber instancias muy lindas para compartir, pero veo pasión, ante todo pasión. Acá hay una conexión entre ustedes, pero es muy pasional. Hay un te quiero, sí, alcanza un te quiero. No me atrevo a decir el te amo. En este grupo, recuerda que estoy dividiendo la parte de parejas en dos grandes grupos ahora. Te digo que tengas precaución este mes porque se ve mucha fertilidad para ti si eres mujer o Géminis. Si tú eres Géminis, que dejes embarazada a tu persona especial, a esta persona. Bien, se te avisa para que tomes recaudos. Para las parejas que obviamente no están en este contexto de triángulo amoroso, ser amigos con derecho. Me viene esa sensación de... Sí, formamos un buen equipo. Pero formamos un buen equipo, pero quiero que este equipo se vuelva a convertir en la pareja que éramos. Porque es como que a veces la rutina hace que se vean como grandes amigos. En donde hay pasión, en donde hay temas que tratar, si viven juntos el tema de economía. Pero es como que... El tema de la pasión acá... Energéticamente hablando, Géminis, va a poder irse sanando este mes. Si tú pones las ganas. Veo vida social entre ustedes, con sus amistades. Te diría, ojo. Géminis puede ser para ti, puede ser para tu pareja. Ve tú donde te aprieta el zapato. De tentaciones, de afuera. Ajá, hay tentaciones acá. Depende de ti. Si a ti te tienta alguien. Y es alguien conocido, ojo. Ve si quieres entrar para hacer triángulos amorosos o no. Si tú me dices, no, no, yo no y no. Te diría, pon ojo con tu pareja. Porque hay alguien que lo puede estar tentando este mes. Y tentando por la parte quizás de deseo. La parte pasional que puede que esté un poco de caída entre ustedes. Quizás por cumplirse, que tienen hijos, el rol de papá, el rol de mamá. O por el día a día, ¿viste? Por llegar a esta instancia de, sí, somos súper pareja, pero somos súper amigos. Te diría este mes que dejes un ratito al lado eso del súper amigo. Aunque sea tu pareja. Y juegues un poco más. Si eres mujer, juega con tu pareja un poco más de FEM fatal. Algo así para recapturar la pasión entre ustedes dos. Para que no tengas que pasar por esta situación. ¿Ok? El aviso de embarazo también aplica a este grupo. Este mes. Vamos a pedir mensaje de Los Ángeles del Romance Géminis. Sanando temas familiares. Tu vida amorosa se va a ir beneficiando a medida que ustedes van perdonando. Lo que tengan que perdonar con algún familiar, con alguna amistad cercana. Viste alguna suegra, un papá, etc. Esto los va a ayudar a recapturarse. Si hay algo que está herido, algo en donde quizás la pareja o la otra parte estaba muy cerrada, un poco terca. Entra a través de la comunicación, del respeto para este mes. ¿Bien? Si quieres saber por tu expareja Géminis, ya sabes que tengo la lectura mensual para que busques las de febrero de 2020. A medida que las vaya subiendo. Te dejo mi correo, tarotdespierta.gmail.com Por si quieres una lectura profunda y privada, Géminis. En la descripción también te dejo mi Instagram. Bienvenido al canal. Si te suscribes, te invito a activar la campanita. Porque si no, YouTube no te avisa cuando yo subo un video. Que estés bien.